¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Ovaro Sierra, cantante del Mariachi, con primera clase. Y hoy, 8 de mayo, estoy homenajeado con mucho cariño para Maritza Leguizamón, de parte de los hijos y el esposo. Tu hija en este momento tiene unas palabras bien especiales para ti. Bueno ma, estoy con mucho cariño, de aparte de todos, de Ron y de nosotros, y pues te queremos desear un feliz cumpleaños y que los cumplan muchos más. Te amamos. ¿Dispuesta a pasarla bien? Sí, claro. Así que vamos con el Mariachi Juvenil. Primera clase. Guadalacara, 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 Guadalacara. Guadalacara, Guadalacara, hueles a pura tierra mofada. ¡Fuerte Zabulla, Zabulla! Guadalacara, 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 guadalacara. Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de la mujer es el piel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Esa huelga que se supe la huelga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guadalajara Dos Guadalajara Guadalajara El aplauso maravilloso que se escuche Muy buenas noches para todos Buenas noches amiguitos, ¿cómo están? Muy bien El aplauso para Maritza En sus quinceañitos Acérquese para acá, mi amor Vamos con la palma, palma, palma Viva, viva Cosita Happy verde y tuyo Happy verde y tuyo Happy verde y tuyo Happy verde y tuyo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi mariachi Y este es mi mejor regalo Y las palmitas Que Dios te regale Y que si no ha cumplido muchas más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará ¡Arrua! ¡Eh! 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 Y que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Los familiares llegaron aquí ¡Aquí! ¡Eh! Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que cumplan muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso maravilloso para Maritza Buena hermosa Compañeros Ubiquémonos hacia acá Para la foto con Maritza Aquí Ya Eh, doña Maritza Pues, eh Muchas gracias Realmente gracias por su amistad Gracias por ser la mamá que es Gracias por ser el lequem Lo que es Eh, nos quedan Solo dame bendiciones Eh, pedi a Dios que siga manteniendo la mujer que es Con esa actitud Eh, creo que, eh Hemos dicho muchas palabras esta noche Y es para que nos las olviden ¿Sí? Para que se las dé en el corazón Hoy es aquí Y espero Sea mañana en otro lado Muchas bendiciones ¡Bravo! Muchas gracias a todos Es un aplauso maravilloso Es el momento para que se acerque la familia Los hijos, los nietos y nos abracen Con eso que es Es Abraza la fuerte que si no te sois Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella no me abandona Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora conmigo Ella no me abandona Ella no me abandona Pero no me abandona Ella no me abandona Ella no me abandona Y yo tengo la que llora conmigo Ella no le abandona Su bella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la herida dueña de mis ilusiones Es mi madre que me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre ver mis metas cumplidas Para ella es ya cumplidas suyas Es mi madre la fuente que me inspira Con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la herida dueña de mis ilusiones Ese aplauso maravilloso para el amor de la familia Este homenaje te lo ofrece en tus hijos Tu esposo con el alma y con el corazón No está presente Pero en la distancia está contigo Y yo seguiré estando Así que vamos, por eso que dice ¡Bravo! 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 Prometo un millón de fantasías Unando en nuestra casa Prometo darte tiempo en las paradas Y cantarte mientras duermes al río Te prometo que serás mi conseguida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Por eso yo pierdo la razón Por eso me robaste el corazón Y yo te prometo Porque te las historias al derecho Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Con ti no es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste En tu corazón Les agradezco muchísimo el detalle, el tiempo que sacaron para estar ahí conmigo acá y no me queda más que darles agradecimientos a todos, sobre todo a mis hijos y a Daniela, sobre todo, que es una persona que se ha esforzado mucho por hacer estos detalles conmigo. Muchas gracias, muchas gracias a Diego y a Navidad por todo. El aplauso para ella fuerte. Vamos a continuar con selecciones especiales. Hace suerte, hermano Matiachi. El trabaja hasta tarde para que a ella no le parte nada Un sonido de amor, ella no es pena enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La nación se congeló Y ella quisiera decir A ver mi gente, ¿qué le quieren decir? Que le hagas sentir como cuando era su novia Que le haga detalles y el amor Que conoce bien como ganar su corazón Son dos Son dos Hace el corazón un beso que le dé una goza Sueña con que duelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta un amor Te extraño Desmedo viendo nuestras fotos y mi dedos Te pienso cada vez un poco más Me imagino que comienzo a besar ¿Qué le dicen todos? De los besos que te dirán ¿A cuál le cosechas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían menos De los besos que te dirán ¿A cuál le cosechas más de menos? ¿A cuál le cosechas más de menos? Como si tú soy linda Diste que me dio un milagre Ahora resulta que hasta la memoria Quiero que me des Estoy seguro que no es noche No me recuerdas Y los labios tú me muerdes ¡Ese aplauso es maravilloso! Continuamos con este homenaje Que tenemos separado para ti Con este feliz Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra Ni verso ni monrosa Quizás con nervios Se te rompe Sabes una cosa No sé No sé Desde cuándo llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Eres maldita hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de repente Resistí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Bueno, vamos con este papurria De Gabriel Y esto que dice así Y el aplauso Bonito Su señor Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti Porque Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar De tu forma Fue ágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú Que me ilumina Soy pequeño Talicia Y aún recuerdo Esa rutina Esa Dica Doreana En los momentos En los momentos Más difíciles Nuestro Tú es El pan En nuestro amor Lleno Hay secretos Sabes Todos los Y deja Y deja Fue ágil Nuestros Miedos Vuelve Que no estoy contigo Ven y calma Hasta ansiedad Hasta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roga El valor El valor A mi Vuelve Y Vuelve 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 No entiendo nada a poco Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos viste el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Tú harás que nuestro amor es aún en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día en paz Debemos entendernos ya O hacer una tregua quizás Y entonces el amor es cierto Volverá a empezar Y entonces el amor es cierto Y entonces el amor es cierto Volverá a empezar Y ese aplauso fuerte para ustedes Y esa canción para que me la saque bailar en mi nombre A ver, un caballero que me la saque Y las demás son las bonitas Chau, 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 chau Sabemos, señores, tu gusto Es que el día del día se va tan luchoso En tu centro te encuentras gustosa Y te dan tu sufriera el corazón Que vive feliz en el mundo Si grande imperio turbe tu mente Te mandremos un olor en tu frente Con el olor y las conchas del mar Con el olor y las conchas del mar Hoy tú me extraes más Y te venimos a cantar la canción Como a ti Y en los años del sol te invito Que la vida siempre te soñeamos Por los años que me sirven Que se lleguen tus años de vida Y vamos a brindar con ellos Que todos vamos a hacer nuestras compas Y traerlos contigo esta noche Con los años que vas a cumplir Con el olor y las conchas del mar Vamos a hacer las palmas Arriba, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma fale, Santi, la palma, la palma, la palma, la palma Flatreon, donde coge la palma, el peligro Hay marita Vamos a hacer las palmas Hola, mi hija,導a, radia La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Al haber razones Música Ay Maritza, Maritza, Maritza Es el noble que yo llevo Vamos con la palma, 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 palma Los que están grabando y le pueden aplaudir En ese golpe se la prenden Quiero que todos los que quieren a Maritza me regalen una bulla Maritza y compañía, aprendense esto que dice Palmas, 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 que no se para el mismo Un, dos, tres, ¡Valechi! ¡Valechi! A ver, zapatielos, zapatielos, todos los zapateando Zapateando, a ver, zapateando los dos ¿Dónde están las mujeres? Y lo que importa, ¿dónde están las hombres? A ver, si todos se esconden, no, chica A ver, ¿dónde están las mujeres que se mandan solas? ¿Dónde, dónde? Se me levanten la mano porque le va a pegar su marido Alma, palmas, 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 palmas ¿Dónde están las que no necesitan permiso de nadie para hacer lo que les da la gana? ¿A dónde? Maritza va echándole ojo a uno de esos culincagados que se lo voy a regalar Uno de esos de suyo Escoja uno, vea Uno de esos animalitos que no las centras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga, para acá, mi amor, venga, tranquila, venga, tranquila, venga, tranquila, venga, tranquila, venga, tranquila, déjese querer que eso no duele, acá, señorita, venga, no, 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 pero sí, venga acá, crepitos, vamos, chorquitos, vamos, mi amor, escorre que quiera, que quiera, si señor, tirar mano a uno, si, que sea, cualquiera, que quiera, que sea, para que quiera, escorre uno, mi amor, chiquito, se llamas, chiquito, te gusta, chiquito, si, mi amor, escoja uno, mi amor, escoja uno, mi amor, escoja uno, te presento a Harry Potter, quédate con él, hace detrás del mariachi, tranquila, con confianza, si quieres, cuál es el instrumento para que tengas más confianza, señorita, van a jugar el mariachi, con las dos manos en la cadera, si, cojan duro porque así no les enseñan a coger duro, uno, dos, uno, dos, tres, va, se prendió la fiesta, esta noche va a beber, traiga la maicena, porque voy a la serucho, 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 esta noche, serucho, serucho, y que la clava, 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 arriba, 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 Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Vamos con la palma, 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 palma... Manos en la cintura mirando al mariachi 1 2 3 Mariachi ¡Primero que así! ¿Que bailes del perro? ¡Que bailes del la! ¡Que bailes del la! ¡Que bailes del pu Najam, Najam, Najam! ¿Que bailes del perro? Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. En mis días y en mis noches sin el dormir me resiente. En mis sueños de contento yo te digo. Santando, Santando, Santando. En mis días y en mis noches sin el dormir me resiente. En mis sueños de contento yo te digo. ¡Vale! Y todos diciendo ¡Ay! Tristeza ¿Cómo se llama ella? ¡Marisa! ¡El aplauso maravilloso que se escuche! ¡Oh! Pido por favor un fuerte aplauso para el mariachi juvenil primera clase que hizo presencia en esta hermosa celebración Marisa hermosa de mi corazón ¡Ay qué pena! Te voy a hacer entrega de esta linda postal y este decoratorio para que lo memore siempre ese momento tan sucio Pero más importante que eso el besito del mariachi con quien bailaste el besito en la mejilla ¡El aplauso maravilloso! ¡Regálenme una bulla! De esta manera los dejamos ¡Sigan avanzando bueno! ¡Hasta una próxima oportunidad! Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como el mariachi juvenil primera clase ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video.